Masimiliano, ¿cuántos años hace que practicas ciclismo? Que me dedico a competir en carreras hace unos 6 años aproximadamente. ¿Cómo comenzó esta pasión del ciclismo? Cuando tenía 8 años, tenía un grupo de amigos que hacía bicicross. ¿Bicicross? Bicicross, y yo iba a las prácticas que hacía en él. Y de ahí empecé a no competir, pero sí me sumaba las prácticas con ellos y bueno, de ahí empezó lo que es el tema de bici. ¿Y en el MTB desde cuándo? Y hace aproximadamente 5 o 6 años que me dedico a competir, digamos, a ser un poquito más profesional. ¿Has hecho todas las carreras del calendario? Sí, este año muy pocas, pero he podido hacer los objetivos, digamos, que no fue. ¿Y tu grupo de entrenamiento cómo es? Y siempre después del trabajo, cuando se puede, tratando de salir, de ser lo más preciso en la alimentación, en el descanso. Y bueno, trate de disfrutarlo. Cuando no se puede entrenar, salí a disfrutar. Maximiliano, si vos tuvieses que invitar a algunos compañeros tuyos, amigos, compañeros de trabajo, de estudios, que vengan al ciclismo, ¿qué le dirías? Que al principio la usen para pasear, que se metan en la bici, salir a pasear, conocer lugares, ir a ríos. Y si tienen la oportunidad de hacer una carrera para ver la sensación que uno experimenta, sería muy bueno. O sea que vos lo recomendarías. Sí, sí, sí. Para salir a pasear al principio, no volverse loco. No es del día para la noche salir a competir, pero tiene su esfuerzo, digamos. ¿Sus exigencias? Tiene sus exigencias. Muchísimas gracias, Maximiliano. De nada.